es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los tres mejores support vale para subir el o no mejores a lo mejor pero sí bueno digamos que son los 33 buenos supports con los que llegan a subir el o evidentemente hay muchísimos support distintos a uno se puede dar mejor uno que otro puede rentar más con una p otro puede jugar con un tanque y carrilear mejor que si juega con una petal evidentemente vamos a partir de la base de que una esto es para ello bajo vale para gente que es hierro bronce plata como mucho vale que es medianamente un hilo así bajillo y estos son tres support que yo creo que son bastante efectivos para subir el o yo ahí lo dejo evidentemente si os da muy bien el ap podéis tirar por campeones ap porque porque así te es más fácil carrilear si ves que tu equipo no hace una mierda siempre te puedes pillar alguna p pero bueno partiendo la base de que se os dé igual de bien los tanques y los apes y demás porque con apes tienes que tener más cuidado porque como te piden tema y revientan porque no aguantan teniendo en cuenta el se me dan bien y por igual todos pues bueno vamos a empezar con blitzcrank porque pongo a blitz vale blitz sinceramente me parece un support bastante bastante fácil además de que es fácil mete muchísima presión en línea y eso que es amele es un campeón amele no y la gente se cree que sólo para meter presión necesitas campeones como cira no como belkoth que son campeones ap que meten presión tiene mucho cc muchas instancias son una ps y quitan un huevo no 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 blitz lo bueno que tienes que hace mucha presión tuviese un blitz y te cagas vale y te metes detrás de los minions porque por el puto gancho vale el gancho de blitz tiene muchísimo alcance además hace muchísimos parches le aumentaron el alcance del gancho ya sólo por eso renta mucho más lo bueno que tiene blitz es que sí que es verdad que la pasiva bueno tiene un escudo dependiendo del maná tienen más escudo no tal eso muchas veces te salva la vida sin más en plan me ha pasado muchas veces de que vas a morir de repente se te atreva el escudo que ni tú te acordabas que tenías el escudo pasiva y dices hostias el escudo y termina sobreviviendo gracias a un puto escudito pero quitándolo de la pasiva lo importante es la q que se le enganche el agarre digamos que es un campeón que no tiene que canalizar para tirar la habilidad y es tan simple como dar un clic y hace el gancho tiene más alcance pilla a alguien y lo atrae ya está no tienes que hacer nada más no es como la cual nautilus que nautilus a lo mejor lanza la q y también digamos que arremete contra el campeón enemigo no no blitz es que te pilla y te lleva hasta donde él está es en plan aquí vente aquí papi vente aquí conmigo que te violó es así tal cual qué pasa que es un es un puto canteo en el o bajo la gente ve un blitz y dice vale más o menos saben cómo va blitz tiene el gancho me puede agarrar tal tengo que tener cuidado pero la gente en el o bajo suele ir siempre en línea recta si ven un blitz yendo a por ti y tal la gente no suele decir en cuanto me lance el gancho voy a intentar moverme hacia un lado derecha a izquierda para esquivarlo mucha gente pues va en línea recta es tan simple como tú tiras el gancho hacia donde está el enemigo y le pillas en el o bajo es bastante fácil luego ya en el o un poco más alto pues coño la gente ya tiene esa es la mentalidad de vale es un blitz sé cómo funciona sé que tiene el gancho tengo que jugar muy defensivo tengo que jugar detrás o minión en el o bajo mucha gente se le pilla la pinza si eres un blitz es muy fácil pillar a alguien a traerle en el o bajo y luego meterle la perca de la eva le parece que no pero tiene muchísimo cc blitz porque imaginaos que una te pilla y te y que además tiene más alcance y te y te lleva junto a él no es que se acerque a ti no 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 es que te coge y te lleva hacia él entonces te pega también al lado de ese enemigo es una de cómo te pille está en la de ese enemigo al lado y te empieza a agarrar de hostias también luego encima además de que te pille y tal luego te mete te remete un aper te digo que sabes por los aires y entre que bajas y tal entre que te esciende y bajas además de hacerte daño pierde tienes más ccb no por así decirlo ya más que son dos segundos a lo mejor de más que te están dando de hostias luego tiene el w blitz con lo que corre un huevo y golpea más rápido por lo que te puede llegar a dar algún que otro básico de más luego tiene la pasiva de la r por ejemplo que te cae algún rayo si con suerte a lo mejor te cae un rayo y le quitas más y luego el tema de la ulti que presionas la ulti pum que lanza un campo electromagnético creo es y entonces qué pasa que pum le silencias al enemigo como le silencias pues no puede tirar ni habilidades ni sumones ni pollas lo mejor de este silencio es que es en área es tan simple pega una descarga y pum en es un ciclo bastante amplio en una team fight pues un buen silencio general pues puede joder mucho al equipo enemigo pero en sí he metido a blitz en este en elo bajo y tal para hacer subir y eso pero por lo de la q sinceramente tiene muchísima presión en línea y una buena q es que revienta tú estás tú estás en una team fight vale titi 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 de repente tiras la cupias a alguien y si alguien suele estar muerto porque como tus aliados estén un poquito atentos se aprovechan de ello ya entonces van todos a poner el pum a tomar por culo o al menos les haces gastar flashes, heals y toda la hostia vale por eso mismo yo creo que blitz en el o bajo si eres capaz de meter una buena q bueno una buena q va en la q si se te da bien tirarla ya está no tienes que hacer mucho más con el campo en el o bajo luego tiene la e que es que es súper fácil clic hazla y hace ping y da el campeón al que des ya está es que no hay más no tienes que no es como la q que la puedes fallar o no fallar no no la e la da sí o sí siempre cuando estés pegado por eso mismo no importa que complices si consigues dar buenas q ya eres el puto amo complice hasta en el o bajo es bestial así que por eso mismo os aconsejo a blitz sinceramente para subir el o yo creo es buen campeón ahora vamos a ir con brand vale he metido aquí una p porque brand yo creo que es de los campeones ap es más fáciles de usar para apocar en línea la gente no suele la w por ejemplo brand tiene muchísimo rango además escenaria tiene muchísimo rango y la gente en el o bajo no suele esquivar muy bien como dije con blitz pues la w brand es imaginaos un puto fuego y sale en un momento del suelo tiene un rango bastante no es muy amplio y tal pero coño no no es como la q no que es más complicada la w es que tú la tira si si da bien si no también porque digamos que el por el rango de w es bastante fácil por lo que yo veo y dar al enemigo además tiene bastante rango no tienes que acercarte al enemigo la tiras desde lejos y hasta que si le das le vas quemando y quieras que no joder es meterle un poco de daño y eso que hace meterle presión al enemigo y que el enemigo pude farme mucho peor porque si ves un brand que está tirando todo el rato w te pone putos nervios y entonces farme es mejor peor en el o bajo se nota mucho más es como blitz en la presión esa de blitz es te hace farmear peor porque tienes que estar atento al puto brazo en plan te me escondes detrás de un minion y dices es que me va a pillar y entonces te hace jugar más defensivo no pues lo mismo pasa con brand además en esos aielos el support no suele jugar muy bien que digamos y entonces no mete la presión que debería de meter entonces si tú juegas con un brand la presión que tú metes en comparación con el support enemigo suele ser mayor luego ya no está tan roto por el simple hecho de que tiene presión en línea que tiene el cc de la q por ejemplo que es un stun que como te dé está muerto porque te tira luego todas las habilidades de una a lo mejor te tira la q te stunea y luego te tira la w y te tira la ulti y ya te hace mazo de daño por encima la w si el enemigo ya está quemado por la pasiva de brand le mete más daño pero aquí lo importante es la ulti es como os dije en el vídeo que hice de los tres mejores aeces para subir de elo y tal que comenté a misfortunes una buena última y misfortunes en teamfight y revientas brand pasa igual pasa lo mismo vale una que sus habilidades suelen ser en área la w en área y la e siempre y cuando el enemigo esté quemado también es en área por lo que vuelves a quemar al enemigo y ya no sólo eso sino que es tan simple como tú tiras una r a un enemigo le tiras la r que además no hay ni que no se puede fallar expresionas encima del enemigo pum tira la r y esa r lo que hace es empieza pues a es como pues como una bola y billar en plan empieza a golpear a todos los enemigos pin 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 que estén cerca claro pasa una tontería pero encima ralentiza hace mucho daño que mal enemigo y es que en una teamfight siendo un brand support que encima es un support no eres mid eres support puedes llegar a cargilar partidas por eso mismo he puesto a brand tiras una ulti en teamfight se pones a rebotar y quitas un huevo de daño luego ya hago una w y tal pero en sí lo importante es una buena ulti porque ahí todo el mundo se aglopera una buena ulti pero se pone ya a dar vueltas la r y revientas ya está y eso quiere support pero eso mismo con brand support bueno luego se le pilla ni tema rollo a pez no de poder de habilidad y revienta sortos así que las aconsejo a brand sinceramente y ahora vamos a caer con el ultimo campeón con la que bueno tenía un poco de dudas entre poner una u otra prevé elegida leona sinceramente yo creo que es de los tanques support tanque quitando junto con blitz de lo más fácil es de usar es que es súper fácil lo único que tienes que hacer es tirar bien la r y quizá la e pero la es bastante fácil de usar porque ahí sí que verá que no tiene mucho rango me pica loco no tiene mucho rango la e de leona pero como te pille va hacia ti en 0 coma y luego ya te mete el stun de la q y la r es mucho más fácil no fallarla te tira una r justo encima y ya está y lo bueno de la r es que aunque no des en el centro ralentiza al enemigo y le ralentiza bastante y gracias a eso pues puedes aprovechar para tirar una buena e y una q a mí sinceramente leona me parece un campeón muy 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 fácil de usar si a alguno le cuesta el tema de la ulti suele fallarla y demás pensar que la ulti tiene muchísimo 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 rango no de de la habilidad en sí sino es como que tú a la hora de tirar la habilidad tienes mucho rango sí que espera que luego la habilidad tampoco es que sea un área de la hostia pero a la hora de tirarla la puedes tirar desde a tomar por culo parece que no pero se nota mucho ese todo ese rango no pues así que el personaje enemigo se va a ir hacia atrás pues dice más o menos la tiene un poquito más por detrás y entre que cae en la animación pues le estuneo justo y ya está es tan simple como eso pero bueno quitando lo del tema de la ulti es muy fácil con leona tú estás en línea tiras una e al enemigo que no le das seguir jugando tiras otra e que no le das seguir jugando y en cuanto le dejo la e te acercas al enemigo le metes la q y como con la q es tan fácil de simple como darle un básico ya le estuneas tiras la ulti y pum y le cae encima parece una tontería pero tiene el cc de la e que quieras que no dura poco pero es cc y encima te pegas a él tiene el cc de la q que dura bastante y luego tiene el cc de la ulti que dura bastante también digamos que es como un doble stun bueno casi un triple stun en cero coma vale digamos que este pues ya te puede hacer que te mantengas cuatro o cinco segundos quieto cuatro segundillos no más o menos que hace y qué pasa con eso que joder es que eso te da una ventaja de la hostia porque entonces todas veces aprovechado de hostias y demás y se nota y ya no lo digo solo por eso sino que la pasiva de león hace que termine haciendo más daño a la etc tal por el tema de la iluminación de las habilidades y demás mierdas no cuando metes una habilidad mete la pasiva y tal pero luego tienes la w que encima te hace más tan que aguantas más y encima cuando eclosiona esa w haces daño en área ralentizas parece ser que león es el típico campeón tanque que en early game mete muchísimo daño le pasa como cuando juego con nautilus vale yo cuando juego con nautilus tengo muchísimo daño en early como pilla alguien con la q básica w así cancel la animación y luego tiene una e ralentizo guau termina haciendo un mazo de daño por leona y repasa parecido leona como te pilla estás jodido porque lo simple hasta el daño en básico es bastante potente vale porque te empieza a dar básicos y cuando te da tres o cuatro básicos en early game se nota mucho porque esa gente no tiene no es que tenga mucha armadura en early game luego ya sí pero al principio no así que sinceramente metí a leona más que nada por eso porque una buena ulti de leona en una teamfight te puede dar la victoria si hay tres pegados o dos pegados y tal y tiras una buena r en una teamfight y estuneas esos dos o estuneas a la de este enemigo es tan simple como como ya está estuneado tiras la e te acercas a él tira la copa le vuelves a estunear y entonces ya si le metes un stun de cuatro segundos por ejemplo de cinco a un enemigo que es una de c1 mid que no aguante mucho como le blanco como yo que sé una kidlin un twitch o evelyn o cosas por el estilo ya es tan simple como le dejas quieto entonces tus aliados que vayan a por ella para tomar por culo y la reventan así que por eso mismo me metí a leona yo a mí me parece de los tanques junto con blitz más fáciles de usar nautilus sí que es verdad que está bastante bien también pero bueno yo metí a leona porque yo creo que a lo mejor a la gente le es más fácil jugar con leona aunque sí que es verdad que pensándolo nautilus es bastante fácil así que bueno a lo mejor lo comento en otro vídeo nautilus así que nada estos son los tres support que yo he elegido para subir él en plan en él o bajo dejadme en los comentarios qué opináis al respecto y qué campeones habréis puesto vosotros pensad también que esto es una de a mí se me puede dar bien belkoth por ejemplo pero mal brand entonces yo uso a belkoth y lo voy a hacer mejor yo no estoy obligando a jugar con estos campeones yo solo estoy intentando desde una visión así generalizada de no tengo ni puta idea de jugar con nadie con quien juego pues estos tres support yo creo que están bastante bien y si aprendes a jugar con brand yo creo que es lo que os he dicho una simple ulti y te hace la partida blitz una buena cuita esa partida leona una buena ulti y luego ya la e la cuya está es que no hay más yo creo que es un campeón es que aguantan mucho o quitan mucho o tocan mucho las pelotas o tiene mucho cc claro por eso así que nada chicos aquí están estos tres support dejadme que os ha parecido el vídeo si quiere más vídeos de este estilo pues los puedo traer en cada parte si queréis y nada más chicos un placer y hasta el siguiente y en la descripción tenéis mi canal de tweets como siempre que agradecería que me siguierais activas en la campanita y todas esas vainas